... Lo pedíamos y lo tenemos del otro lado de la línea al querido Baroncho Reggi, integrante del Rosdán. Baroncho, aquí estoy con Julito Buté en la mañana de Mercadovisión. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Un gusto. Saludos a los dos. Un abrazo. Bien, bien. Disfrutando un día de sol primaveral acá en Corriente, en Curuzucuatiá. Muy lindo, fresco, agradable. Un poco ventoso, pero lo demás todo muy bien. Baroncho, ¿y están trabajando con el tema de las cargas de lo que estuvieron vendiendo el otro día en el Rosdán? Efectivamente, estamos haciendo eso. Muy bien. Un Rosdán que nos fue muy bien. De muy buenos valores, de muy buenos precios. Y preparando el próximo Rosdán que se viene, por supuesto, hay menos haciendas en ofertas, cada vez se nota más la escasez de haciendas, así que vamos a ir, no sé, la cantidad que vamos a llevar, seguramente serán unas 18, 17 mil cabezas. Baroncho, ¿quién compró la semana pasada el Rosdán? Y maldadores, maldadores que están respondiendo, que están haciendo recría a campo. Finotero, finotero diría que no, no sea puntualmente un lote, dos o tres, pero digo, en general a nosotros de las 3.700 cabezas que llevamos, te diría que en un 90% fueron todos recrías de campo que están haciendo. Ustedes tienen la posibilidad allí en el Rosdán de federalizar mucho la oferta, tienen colegas de cada rincón productivo de la Argentina. ¿Se puede decir hoy por hoy, Baroncho, que el ternero del litoral vale prácticamente lo mismo que el ternero de la zona central de la Pampa Húmeda? Yo diría, no sé, de acuerdo a los remates, no lo analicé exactamente, pero el litoral se paga muy bien el ternero, ¿eh? Igual que la Pampa Húmeda. Los medios, muy buenos valores, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esto habla a las claras de lo que vos comentabas recién, ¿no? De la falta de oferta, entre otras cosas. Sí, no es que no haya... Yo no creo que haya reserva de terneros guardada. Yo digo, serán muy poca escala, porque entre guardar un ternero para ganar kilos, guardar, esperar con un vientre, prefiero esperar con un vientre para producir el ternero. Yo creo que no hay, nada más, hay escasez. Se dieron ciertas circunstancias, se vendió adelantado, a mucha gente lo tomó de sorpresa, pero no hay, no hay terneros. Mirá que recorremos las zonas, todo el sur de Corrientes, norte de Corrientes, sur de Entre Ríos, norte de Entre Ríos, y está escaso. Prácticamente no hay terneros. ¿Qué es lo que está viendo aquel que paga un ternero cerca de los 30 pesos, soy Ibaroncho? Yo no creo que sea un análisis de negocio, Silvio. Yo creo que es un posicionamiento. Ante las elecciones, ante el nuevo gobierno, que no sé quién será, la gente prefiere esperar con Hacienda en el campo, en el filó, en donde fuera, pero con Hacienda y no con planta. Eso es la realidad. ¿Qué es lo que viste del vientre? Los vientres, mirá, terminamos haciendo una operación de 500 vaquillonas preñadas a 11.000 pesos. ¡Epa! Sí, una operación importante, pero te digo más, vaquillonas que no son para parir este año, sino para parir el año que viene a mediados de año. O sea, es una muy buena operación. Hay gente que está invirtiendo fuerte en ganadería, que está comprando vacas, que quiere comprar vacas. Las toradas se han vendido todas. Nosotros que empezamos en Federal, terminamos en Cacupé allá arriba, todo se ha vendido. La última exposición fue este lunes en Mercedes, también se vendió. Quedaron tres o cuatro toros negros nada más, el resto se vendió todo. Y tenemos la última exposición este domingo, que es en Paso de los Libres, con 150 reproductores. Que pienso que se va a vender, soy optimista. La gente está compradora de reproductores, quiere, necesita. Así que, bien. El hecho de que haya también tanta demanda por el toro implica hablar de que quizá el criador, el productor, el genuino, se haya reservado la ternera, haya guardado más ternera en los últimos años. Seguramente que sí, hace a la escasez un poco de invernada en la oferta, pero lo mejor es que se guarde la ternera. Ojalá que se pueda tener seguridad en la producción, ¿no es cierto? Baroncho, ¿gente de fuera del negocio te consulta por el negocio ganadero para entrar? ¿Cómo? ¿Gente de fuera del negocio ganadero, agrícola también, te consulta por el negocio para entrar, para invertir? Poco, poco y nada. En la parte agrícola, poco y nada. Entre los ríos están muy comprometidos con los impuestos caros, la gente está un poco desanimada, que es el contacto que nosotros solíamos tener cuando la soja andaba bien, cuando el maíz andaba bien. Ahora está toda esa parte parada, ¿no es cierto? Y la ganadería está tomando auge frente a la agricultura, claramente, ¿no? En la zona. La ganadería está tomando auge de los mismos ganaderos que están sacando créditos también, ¿eh? Como que vos ves muchas tarjetas de crédito, de compras, así que están haciendo su juego, digamos, comercial, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de hacer algo de ternero a término también, Baroncho, o no? No, no. Ternero a término, no. Es una operación medio que se va borrando. Aparentemente no hay apuesta cuando venía octubre, noviembre, de productores que elegían la escasez de invernada en primavera para vender el ternero a término. No, no. Eso se va quedando relegado, ese tipo de operación. Bueno, un placer conversar siempre con vos. Tenés el domingo, entonces, la Rural, la venta en la Rural de Libres. Así es. El domingo a las 14 y 30 iniciamos la venta. El sábado son las curas y el domingo son las ventas. Te mando un fuerte abrazo. Un gran saludo a todo el equipo, ¿eh? Un saludo a Julito Buque y a todo el equipo. Hoy lo escuché a Monteagudo, como siempre. Estamos prendidos en la Rural. Así que un gusto. Saludos a todos. No sabés cuánto te agradecemos. Esto que nos contás, cuánto te agradecemos. Porque ustedes, del otro lado, son los que hacen posible esto que nosotros compartimos cada mañana. Lo hacemos fundamentalmente para ustedes, que son los que nos devuelven estas cosas. Abrazo grande, Baroncho, ¿eh? Otro. Una vez. Adiós. Baroncho Reci, ¿eh? Que estuvo en el Rosgan la semana pasada. Muy interesante. El caso del Rosgan coincide con muchas versiones. Son hombres que están en el negocio. No hay gente que viene de afuera de la agricultura a poner platita en vaca. Pon un poco más aquel que ya está en vacas. Aquel que se fue, prácticamente le resulta imposible volver porque se ha deshecho de un montón de inversiones en el campo que hoy cuestan un dineral volver a hacerlas. El tema de alambrados, aguas, que es un tercio del resto del negocio. Y después, otra cosa, todos coinciden en que lo que es plata, de alguna forma se consigue. Y el personal, todo. De confianza, que te cuida las vacas, que está todo el día, cotidianamente. Estás desarmado. Por eso hace hincapié en que hay sí un mayor interés en aquellos que ya estaban trabajando en la ganadería. Y otro dato que me parece muy interesante, que comentaba Aroncho, es que más del 90% de lo que ellos vendieron va todo para invernadores, ¿no? Prácticamente no operó el filo. No operó el filo. A estos precios, claro. Lógicamente. Después de la pausa, vamos a comunicarnos con la Bolsa de Comercio de Rosario para actualizar la información de los mercados granarios. ¡Gracias!